¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece ser que Dios se ha ido de vacaciones y nos ha dejado a nosotros una diosa. Buenorra, porque eso es lo que parece. Y vamos a darle cañita con qué, con nuestros poderes mágicos. El primero de los juegos, o sea, no tengo nada de idea de de qué va a ir este, pero el primero de los juegos tenía un modo campaña que molaba muchísimo, que nos proponía retos con los poderes ahí a hacer movidas y me gustó muchísimo. Y he visto, al menos un poco, todas las cosas que hay por aquí. Hay algunos tutoriales, ¿no?, para ver un poco cómo va. Luego hay clones, runners, creo que hay también como una... O sea, creo que va como de modo de carreras, o sea, puede ser una locura, desastres, un cavernícola... Mmm... flipante puede ser eso. Pero claro, obviamente, chicos, nosotros tenemos que empezar por algo. Ah, he de deciros que es posible que hagamos una miniserie de este juego, depende de lo que os mole y os propongo aún más. O sea, ya voy un paso más allá porque soy una diosa sexy. Si os mola mucho, mañana mismo vamos a subir otro vídeo de Sandbox Evolución. ¿Qué os parece? O sea, bien, ¿no? Si te mola, si te mola, o sea, si tú notas la necesidad puedes ir dejando un like y si veo que tal, pues tranquilos que mañana habrá más. Y como no, chicos, yo creo que lo suyo sería jugar el tutorial para ver cómo va. Yo no me acuerdo muy bien de cómo funcionaba el juego. Hace mucho tiempo que no lo juego. Y veremos a ver qué nos enseñan aquí. En esta campaña tú aprenderás cómo los elementos funcionan e interactúan entre sí en diferentes situaciones. ¡Perfecto! Dios se va de vacaciones y nos deja a nosotros. Vas a flipar, hermano, la que vamos a liar. Amanecer. Play. Pues hala. Dámelo, tío. ¿Qué tenemos que hacer aquí, hermano? ¡Wow! Se hizo tarde. Traigamos la luz del sol para que podamos ver. O sea, me acuerdo que era como pixelado y tenía un rollete muy fino, tío. Cambia el tiempo al día. Planta una semilla y observa tu árbol crecer. Utiliza el zoom para ver más detalles. Ahí. Esa se supone que somos nosotros. No sé qué tipo de diosa tienen los ojos naranjas, pero naranja guay, ¿no? Naranja sexy. Me gusta. Muy bien. Pues, ¿cómo se hacía esto? Me acuerdo que había diferentes paneles. Eso es. Para poner diferentes opciones según lo que necesitemos en cada reto, ¿vale? Bien. Entonces, lo hemos puesto de día. Y ahora crecen los árboles. Wow. ¿Y cómo se hace el zoom? Que me lo estoy preguntando ahora. Supongo que nos lo enseñarán. Bien. Aquí tenemos diferentes materiales y opciones que me acuerdo que había también millones de cosas. Ahí está para poner animales. He visto en un tráiler del juego que se podían poner dinosaurios, ¿sabéis? O sea, también molaría en una pantalla o algo petarlo de dinosaurios a ver qué ocurre. Molaría. Tenemos olmo A, porque hay olmo B, olmo C y tal. Un bello árbol originario de Europa. Perfecto. Desbloquéalo. Por 500. Pues, tengo un mogollón de monedas de esas que no sé realmente cómo se consiguen. Muy bien. Entonces, con esto lo podemos... Colocar. Vale, espérate. Me estoy liando bastante. Ah, lo ponemos aquí directamente. El poder de Dios, tío. Wow, ¿eh? Mola. Planta una semilla y observa tu árbol crecer. Vale, perfecto. ¿Y cómo se hace lo de...? Ah, vale. El zoom se hace directamente... Vale, vale, vale. Lo estoy entendiendo. Con el ratón y la rueda. Madre mía. Qué tutorial más difícil. No es que sea difícil, chicos. Es que yo tengo un don. Por cierto, no he comentado nada, pero menudo cambio de look, ¿no? Desde el último vídeo con mi cara. Me corto el pelo. Me afeito y soy otra persona. Es como si hubiera rejuvenecido. También entiendo que eso sea motivo de un like. Bueno. Hemos hecho lo primero. Victoria. Vale, estamos viendo un poco los fundamentos y vamos a continuar. ¿Por qué no, tío? Quiero ser un buen dios, en serio. Quiero que esto salga bien. Hola. Ahora aprenderemos cómo la configuración de la temperatura afecta los niveles. Esto me va sonando. Me acuerdo que se podía evaporar agua e incluso transformar tierra. Se hacía mazo calor en lava. O sea, muy loco. Evapora todo el agua y conviértela en vapor. Congela todo el vapor y conviértelo en hielo. Desde luego que va a ser interesante verlo. Bien, podemos poner que sea muy caluroso. Y fijaros cómo se evapora el agua, tío. Pues está bastante mejorado a lo que yo me acuerdo del juego. O sea, se ve bastante mejor dentro que son píxeles y eso. Lógicamente, ¿no? Y vamos a ponerlo muy frío para ver cómo el vapor vuelve a caer en forma de nieve. Oh my god, man. Está... Me está enrollando. Me está enrollando de momento. Buah, y nos dan más maná. Creo que con el maná ese se podían desbloquear las cosas guapas. Así que cuanto más almacenemos, mejor. Porque supongo que un dinosaurio no será fácil de comprar, ¿no? Estoy obsesionado con eso. Quiero probarlo, en serio. Ey, hola. Te voy a enseñar cómo la configuración de humedad afecta al entorno. Vale, perfecto. Diosa sexy. No sé cómo se llama. Diosa. Dios, diosa. Por ejemplo, ¿no? Enciende la lluvia. Vaya. Como si lo encendieras con el mando de la tele. Alta humedad. ¡Wow, chaval! Qué guapo. Obviamente, pues, crecen los árboles. Se llena todo de agua. ¿Qué pasote, tía? Lo que me estoy preguntando es cómo se controlará... Todo son preguntas, tío. Siempre que entra un juego así nuevo y eso, pues... Mola verlo, ¿no? O sea, me estoy preguntando cómo se controlará cuando tengas un personaje y tengas que moverte por un escenario y eso. Pero bueno, supongo que lo veremos. ¿Qué preguntas más tontas, Gona? Así soy yo. Soy un tipo curioso. Vamos a usar el elemento multi para crear una imagen espejo. Muy bien. De eso ya... Aquí ya me he perdido. No sé lo que es el elemento multi, pero... Pon agua en el multi. Coloca una vaca en el lado derecho para igualar. Es un minijuego, ¿no? Vale. Ah, esto es... Ah, vale, vale, vale. Sí me estoy acordando. Sí me estoy acordando. Resulta que hay unos píxeles que son esos rosas que lo que hacen es... Tú pones algo al lado y lo que hace es generarlo infinito. Ahí está. Tengo que recordar todas esas cosas. Y tenemos que poner una vaca... Ah, para igualarlo, claro. Y tenemos que desbloquearla. Madre mía, mi primera vaca, hermano. Soy... Un tipo guay. Fijaros, tío. La vaca está... Píxeleada... Muy bien hecha, ¿eh? Facilísimo, tío. Voy a pasar este tutorial echando leches. Increíble traducción. Los electros son una maravillosos. Tú también eres una maravillosos, compañero. Ellos pueden dar vida a construcciones eléctricas y máquinas. ¡Ostras! Esto... No sé yo si me suena del otro juego. Selecciona el elemento electrón. Agrega electros en la caja de electricidad. Aquí me estoy perdiendo un poco. Veremos, ¿no? Pero está la estatua de la libertad y un cartel que mola. O sea... Se iluminará. Molaría. Bien. Electro. Y lo vamos a poner... Aquí. Aquí dentro. O sea... Este que... Ah, vale, mire, mire, mire cómo va. Pero esto no es infinito. Claro, ahí se ilumina unas bombillas. Y ya está, vale. Si lo ponemos, por ejemplo... Buah, tío. Voy un paso más allá con el multi. El material que hemos visto antes. Podríamos hacer un electrón infinito. Aprendo a utilizar la herramienta de rellenar. Vale, esto es importante también. Vamos a cambiar el pincel, tío. Esto es como el paint, pero para dioses. Sí, lo sé, chicos. Es para flipar. Rellenar áreas y tal. Está muy bien. Vale, pues vamos a rellenar esto de agua. Ajá, entiendo. Rellenar puede usarse para reemplazar un elemento por el actual. O usar rellenar en el elemento púrpura en estos contenedores. Claro, ostras. Es como un laboratorio, hermano. Ahora eso se va a evaporar y va a crear un gas que se transporte a... No sé, en fin. Me lo estoy inventando un poco, pero mola. Llena todos los contenedores para terminar el nivel. Vale. Creo que... A ver, es básico, tío. Pero es necesario. Si no, cuando nos enfrentemos a los retos de verdad, a ver cómo lo vamos a hacer. Esto es un volcán, pavo, tío. Vamos a reventar un volcán. Hola, mi amigo. Hay un bloqueo en este volcán. ¿Podrías arreglarlo utilizando la herramienta de rellenar? Tranquilo, amigo. Vamos a reventar el volcán. Selecciona el elemento piedra y la herramienta rellenar. Rellena el aislante para que la piedra alcance la lava. Bien, esto es el aislante. Veremos, a ver. Total, me lo van a indicar. Si es que estoy yo un poco loco. Bien, necesitamos... Piedra. Que lo tenemos por aquí. Y tenemos que rellenar esto. Y ahora se va a quemar todo. ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo, tío! O sea, y fijaros. En el otro salía la lava ahí en plan... ¿Sabes? Molaba bastante. Dentro de la maldita montaña, tronco. Oye, ¿qué musiquita tiene el juego, tío? Estoy en plan... O sea, siendo dios, ¿no? Con la responsabilidad que lleva todo eso. Estoy como muy rollo tranqui. ¡Guau, tío! Y se cargan los murciélagos. ¿Era necesario la muerte de los malditos murciélagos? Aunque odio un poco a Batman, que ya lo sabéis. No... No, no, no quiero la muerte de murciélagos. ¡Qué buena gente eres, Gona! Puedes encender el aceite con el fuego para calentar las cosas. Tiene sentido. Llena la lámpara con petróleo, enciende el petróleo. Vale. Tenemos petróleo por aquí. Vamos a llenar... Todo un poquito... Hasta aquí. Vale, perfecto. Y ahora lo encendemos con fuego. Ah, lo tenemos que soltar un poco por encima. Estas propiedades de los elementos y estas cosas aún no... No me acuerdo muy bien de todo, pero fijaros que se va encendiendo poquito a poco. Igual le podemos ayudar con un poco más de fuego por el otro lado. Para acelerar el proceso, ya sabes, amigo. Y eso enciende el tema. ¡Ya hemos terminado! Hemos terminado todo el tutorial. Más campañas. Ya eres un experto de los elementos. Cría y comparte tus mundos. Esto no ha sido nada, hermano. Puedo hacerlo mucho mejor. Bien, tenemos el tutorial hecho. Luego hay el modo S clones, que no tengo ni idea de qué es y me molaría también investigarlo. Así que vamos a verlo. También tiene pinta de algo divertido. Los clones son el nuevo experimento del dios del sandbox. Guía a estos humanos obedientes hacia la salida usando los polvos de trabajo. ¡Wow! Vale, esto lo quiero ver. Después de los tutoriales, chicos, vendrá la chicha de verdad. Los retitos. Vamos a ver cómo funciona esto. ¡Cavador! ¡Pósala! Los seres humanos se han vuelto peligrosos. ¿Qué pasaría si les hago predecibles y sencillos? Este dios es todo un cachondo. La máquina está lista. Ahora solo necesito un rayo. ¿Qué vamos a crear? ¿Qué estamos creando? ¡Ah! ¿Es un clon? O sea, vale, vale. Estoy entendiéndolo, vale. Hay un humano ahí en plan proyecto de laboratorio y los otros son clones. Sí, esto podría funcionar. Tú, por favor, ayúdame a probar estos clones. Vale. ¿Cómo se hace...? Los botones de arriba son polvos de trabajo. Utiliza el excavador en ellos aquí. Vale, esto que tenemos aquí... O sea, le damos... Espera, ¿cómo? Le asignamos el trabajo a uno de ellos. Ahora, ahora. ¡Ostras! ¡Qué guapo, ¿no? Para este desafío, al menos un clon debe alcanzar la salida. O sea, que tenemos que guiarlos con diferentes trabajos, tío. Pues está bastante guay. Lo que no sé es dónde está la salida exactamente. Ah, vale, ojo, ojo, que tenemos que seguir bajando. Ya me había pensado que terminaba ahí, tío. Lo que no sé es como... Ah, vale, vale. Tengo que dejarlo pulsado. Muy bien, perfecto. Pues esto va a ser bastante sencillo, hermano. Para este desafío, al menos un clon debe alcanzar la salida. Muy bien. Vamos a poner más por aquí. ¡Vamos, amigos! Aún hay más ahí abajo. Excavador profesional. Con clones, tío. El ataque de los malditos clones, hermano. Vale, estoy viendo la salida. Pues con que llegue solo uno, ¿no? Facilísimo. Aquí lo tenemos. Vamos, amigos, salir de aquí. ¿Para qué? Dios está haciendo estas cosas, tío. Porque es un poco raro, ¿no? Pero lo tenemos. Me mola esto de los clones. O sea, que va a ser puzzle ahí, ¿no? En plan, ¿cómo hacerlo? Muy bien. Nivel número dos. Ahora probemos a los mineros. Este polvo también permite que los clones caben, pero horizontalmente. Ajá. Vale, bastante sencillo. Tenemos diez clones, ¿no? Por lo que parece. Y estamos viendo que pueden hacer eso por ahí. Pero en realidad... Ah, vale. Tenemos que primero romper por aquí. Venga, mineros. Darlo todo, hermano. ¿Cómo se lo curran, tío? Son mis pequeños experimentos. Iba a decir esclavos, pero suena muy feo, así que no. Venga, chicos. Darlo todo. Yo creo que con eso simplemente ya van a llegar al final. Pero observémoslos. Les podríamos poner nombres. No quiero cogerles cariños porque son clones. Y bueno, en fin. Si hay un área en el que no deses minar, puedes volver los clones a la normalidad con el polvo de caminar. ¿Cuál es el polvo de caminar, compañero? Ah, este, el normal. Vale, pues prefiero que ahí no caben, así no perdemos el tiempo. Lo estoy pillando, tío. Lo tengo. Este juego es la clave. Me están molando las cosas nuevas que han metido. Sí que es verdad que habrá que verlo luego en niveles así chungos y eso. Pero mola bastante, de momento. Vamos a poner a estos que empiecen a minar. Oh, madre mía. Espera, espera, espera. Que me estoy liando. Las pruebas, tío. Soy un dios novato aún. Pero con un poco de tiempo y práctica. Seremos el mejor dios de todos los tiempos. Sí. Vi la peli esa de Jim Carrey, esa de como dios tronco, y me vine muy arriba. Digo, ¿cómo sería también? Me lo he planteado alguna vez. No os digo que no. ¿Cómo sería si yo fuera dios? Sería muy complicado, amigo. Más complicado de lo que parece. En esa peli te dan una buena lección. Pero lo tenemos. ¿Cuántos clones tienen que llegar? Creo que son dos, ¿no? Lo que pone arriba a la derecha. Pues lo tenemos. Porque han llegado absolutamente todos. 10 de 2. El tema es que, claro, supuestamente podría pasar algo o podría haber trampas en el camino para que los clones no puedan llegar. Los clones morirán si caen de lugares altos. Este polvo les ayudará a sobrevivir. ¿Qué cuál es? Conviértelos en paracaidistas. ¿En serio, tronco? Esto es un poco surrealista, ¿no? Los trabajos estos que nos van a poner. Pero, ostras, y hay pinchos en las paredes. Bastante complicadete. Vale, pues de momento vamos a convertirlos a todos en paracaidistas. Sacan paracaídas. ¡Qué guapo, tío! O sea, me enrolla. Muy bien, muy bien. Lo que no sé es si la van a liar con los pinchos. Pero en cuanto bajen todos y los tengamos a salvo. Soy táctico, tío. Juego muy estratégico. Vamos a hacer que puedan ser mineros. Pero no lo voy a empezar a hacer hasta que estén todos abajo y bien seguros. Soy un dios que cuida de su gente. Así que de momento lo tenemos. Bien, perfecto. ¿Hay más peligros en la zona de abajo? Creo que no. Así que ya pueden ser mineros y ser felices. Podéis ir por cualquier lado, amigos. Si fueran todos por un lado sería más cómodo, ¿no? Pero ya que están así de paseo, pues... Tranquilamente. La cantidad que necesitas para ganar está en la esquina superior derecha. Es que desde esa caída se han matado. No me lo creo, tío. O sea, que vamos a tener... Ostras, es más complicado de lo que parece. Bien. Vamos a transformarlos todos en paracaidistas. Me hace gracia, ¿no? Paracaidista, minero, un poquito de todo. Y sí que los voy a convertir directamente en mineros para tenerlos controlados en la zona de abajo y que vayan en una dirección. Todos, porque si no se me va a complicar muchísimo. Por lo tanto, en cuanto vayan bajando ya los convierto en mineros y tengo que estar atento a las caídas, tío. Que no he estado nada atento en la anterior vez. Vale, mineros por aquí. Ir pasando, chicos. Que igual les da tiempo a todos a bajar. Sería un puntazo, vale. Los tengo totalmente controlados. Ahora, otra vez paracaidistas. Y cuando bajen, mineros. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, vale. No es tan, tan, tan sencillo como me esperaba. Y eso que es el tutorial. Ya los he matado, tío. Me siento mal por ellos, tío. Pero en el otro juego también maté bastante gente. Así que estoy bastante acostumbrado. Vale, los tenemos controlados por ahí. Y ahora los vamos a hacer mineros por este lado. Ahí está. Oh, no, espera, espera, espera. Paracaidistas por aquí porque igual esa caída es demasiado. Ahí está. Y bueno, ya no necesitan nada más. Me estoy preocupando de más, tío. Vivo como en una tensión constante en este juego, al menos de momento. Pero es que lo voy a pillar, tío. Gracias, tío. Me han dejado como Dios. Es mi primer día, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado con 7. Ya nos pone que el próximo nivel. Pues adelante, hermano. Los clones solo giran cuando son bloqueados. Utiliza el polvo de agente de tráfico para evitar que mueran. ¿What? ¿Agente de tráfico? O sea, puedo poner a cada uno en un extremo. Para que bloqueen el paso a los demás. O sea, espera, ahí está. Ahí les bloquea. Vale, vale, vale. Entiendo. Así los tenemos todos juntos. ¡Ah, qué bueno, tío! Me mola, me mola el rollo de los clones y eso. Entonces, vamos a hacer que se queden aquí todos. Y a ver un poco la jugada. Yo creo que si bajan por aquí, no se matarán. Hay fuego en uno de los laterales. Así que cuidadito con eso. Entonces, podríamos dejarlos pasar por aquí. Vale. Vamos a probar un poco, tío. Hay que experimentar. Van a ir bajando por aquí. Pero tengo que tener cuidado para controlar lo del tráfico, tío. Tengo que tener muchísimo cuidado con eso. No quiero que mueran quemados, tío. Son mis hijos. ¿De acuerdo? Me lo tomo a serio, tío. Vale, ojo. Ojo que van para allá. Y ahí va bien la cosa. Por aquí se van a matar de la caída. Así que tengo que bloquear con uno de ellos. Y lo vamos a poner lo más a la derecha posible para no liarnos. Que va a ser aquí. Y luego hay que poner otro aquí para que no se lie demasiado. Porque si no van a ir para el fuego. O espérate, mejor que caiga y bloqueo justamente al lado del fuego. Vale, lo veo bien. Lo veo bastante bien. Vamos a ponerlo ahí. Luego los desbloqueo, así que no hay problema. Y hay otro fuego ahí abajo, tío. Ostras, men, macho. Esto va a ser más complicado de lo que parece. Y luego tengo que bajar a los tíos que son los guardas de tráfico. Ah, no, no me hace falta porque solo tengo que llegar con cinco. Así que, bueno. Os voy a dejar por ahí, amigos. Seguir con vuestro trabajo. Lo estáis haciendo bien. Vale, de momento está por ahí guay. Jolín. Pues la salida está bastante lejos. Pero tenemos a mucha gente. Así que lo podemos hacer bien. No sé qué es ese cuadrado, tío. Pero tiene pinta de que es algo con una calavera. Así que puede ser bastante chungo. Ya lo veremos pronto, ¿no? Me imagino. Bien, y desde ahí, pues, lo tengo bastante controladito, tío. Van a bajar por aquí. Van a llegar a este punto. Y espero que no me moleste mucho el fuego y pueda bloquearlos bien según caigan desde ahí. Yo creo que... Lo tengo controlado. Habrá más muertes, Gona. Habrá muchas muertes, tío, en este juego. Pero lo conseguiremos. Los retos son posibles, tío. Y vamos a bloquear por aquí. Vale. Me he pasado un pelín. No se habéis dado cuenta los nervios del momento. Y ahora sí, van a llegar todos los que... Todos los que me dejen. Necesitamos cinco. Vamos sobradísimo. No ha muerto nadie. Eso sí, los agentes de tráfico se han quedado ahí un poco. Y qué mezcla de oficios más extraña, tío. Victoria, felicitaciones. Ahora juega la campaña de clones. Pues mola muchísimo, tío. Mola muchísimo. Me han molado los dos tutoriales. Eso es nuevo. Lo de los runners y eso... Y lo de desastres naturales puede ser muy loco, tío. Se ve un volcán y un meteorito o algo así. O algo reventando, desde luego. Tiene buena pinta. Hay diez niveles en la campaña de clones. Yo creo que deberíamos de empezar por ahí, ya que lo habéis visto. Y me ha parecido muy curioso. Podríamos empezar por ahí y luego ya continuar con otras campañas. Espero que os haya gustado. Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Y si os ha molado, ya sabéis que podéis dejar un fuerte like para mañana darle un poco más de cañita. A ver qué tal nos va pareciendo y todo eso. Ya sabéis. Reventad el botón de like. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. 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 ¡Gracias!